Cuando yo conocí a Bobby, Emilio nació, Emilio tiene parecido. Son el resultado de una mala decisión, de una insatisfacción. Que digan lo que sea, si mientras más me quieren manchar, más flores. Los que son adultos pueden tomar una decisión de qué hacer con sus intimidades. No es un secreto para nadie que Niurka y Bobby Larios se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Velo de Novia, misma que fue producida por Juan Osorio y se estrenó en el año 2003. Pero lo cierto del caso es que hay algo que todavía vincula a la mujer del escándalo con este famoso actor, y es que muchos aseguran que él sería el verdadero padre de su hijo Emilio Osorio. Recordemos que fue para diciembre del año 2021 cuando Bobby estuvo haciendo una contundente revelación durante una entrevista que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante. Y allí estuvo dando su versión de los hechos en base a la relación amorosa que aparentemente él había mantenido con Niurka Marcos. De hecho, en esa ocasión estuvo destapando que en un inicio todo fue falso. Y es que justamente Bobby Larios estuvo asegurando que Juan Osorio había sido el responsable de inventar la relación que él supuestamente tenía con su esposa en ese momento y del veto que Televisa le había dado por todo este escándalo. En dicha entrevista entonces, Bobby también estuvo explicando que todo había iniciado cuando se le había dado la oportunidad de trabajar con el productor de melodramas como una familia con suerte para tener una actuación junto a la pareja de él. Y fue así entonces como terminó conociéndola también actriz en las grabaciones de la telenovela que te mencioné anteriormente. Tan es así que el actor también estuvo asegurando que él no tenía ningún tipo de interés de trabajar con Juan Osorio, porque además aseguraba tener una relación bastante cercana con el productor Emilio La Rosa. Sin embargo, por alguna razón terminó aceptando la propuesta por la historia de la telenovela. Pero luego de toda esta polémica que rodea a esta pareja, pues lo cierto del caso es que no es un secreto que Niurka Marcos sigue siendo una de las figuras más complicadas del mundo de la farándula mexicana. Y muchas especulaciones la han estado rodeando a lo largo de los años y últimamente se han estado reviviendo en torno a si el verdadero padre de su hijo es Bobby Larios o Juan Osorio. Niurka Marcos estuvo de invitada en el programa Siéntese Quien Pueda, donde la ex-participante de la Casa de los Famosos Dos estuvo revelando con detalle a fondo todo lo que rodea su polémica maternidad de Emilio Osorio. Sin embargo, Niurka estuvo señalando que más allá de lo que hable la gente, lo cierto del caso es que su hijo Emilio tiene bastantes rasgos físicos de Juan Osorio, asegurando entonces que este definitivamente es su padre. Y muy a su estilo también vimos a una Niurka Marcos que estuvo lanzando un contundente mensaje para todas aquellas personas que dudan sobre la paternidad de Juan Osorio. Pero también con su característica forma de ser, la vedette cubana estuvo asegurando que hay una cosa que no tiene dudas sobre su relación con su hijo Emilio Osorio. Lo cierto del caso es que no es la primera vez que Niurka Marcos es cuestionada sobre esta posible paternidad de Bobby Larios. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.